Sonido Constelación 82 Vamos a bailar para todos los chocos jugosos Para el exocio del gallito Sonido Constelación 82 Jala a tu parejita en la pista, vamos a ir Para Prodicciones Muñoz Toda la banda que nos acompaña Vamos a bailar una cumbia de alto nivel Para el Gumbi Sur los tracen Su amor son Y el pequeño Jacob Toda la banda de los ángeles de tela Palsatán dice Sonido Constelación 82 Vácila Dice sí Escúchala Siéndela Ya llegaron Latin Boys Vale el choc, el Junior, el Gris y el Comi El Chino y el Pollo Al reviso Haz a las rocas Hay cuadrines de donde 1, 2 y 3 Llegaron aquí en B Santa María de Soyata El Centro Pan de Bonilla El famoso Cepillo Maldito Pollito Tacubayo El famoso Rebete Canto María de Soyata De Centro Pan de Bonilla Niños malos presentes Falla Una rosa se marcha y un gaseoso rumba Para Smiley El Maga Rubén Villano Para el Perchis Bajo la banda de la Trinidad de Pango Colonia Veracruz Vácila Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Pero te fuiste Dice sí Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe qué Para el Chorri Toda la banda de San Pachito Te te veo acá No decimos que chingones Porque sabemos Tal día un día tendremos que morir Pero mientras eso pase Los originales Callejeros nunca los van A destruir Para que Callejeros Los originales Colonia La Magal Chao Gochaya Rata El Peter Gilles Capping Falla Perrón Sonido con estelación Y toda la banda de Calmeca Y la banda de San Juan Niños malotes Que me vamos a representar El Pollo Falla El Spiker Básila Échale sabor Callejeros Falla Tres Esquipe Y el Popeye Y el Chismaschi Falla Esquipe Y el Cascaritas Toda la banda Gran Familia Para el Barras Básila Échale sabor Año Esquipe Y el Pollo Para el Mollo 112 Cabo de Nayar Barrio Bonilla Callejeros Ácila Sonido con estelación 82 En esa noche Son los 12 Big Pandilla Para el Gumbi Y Samor Soni El Pequillo Jajón Vaya Venga que brinca Vuela que vuela Llegaron niños malos Toda la banda Niños malos Para el Güero Carvajal Johnny Chetty Para el Chester Y el Sambo El Jami El Che El Coyo Para ser Su Mujer Donde el Capo Es el Ratón Christopher Robin El Rambo Lana Y el Gasper Para el Gumbi El Donde Chris y Miguel Es el Junior Chambo Johnny Valza Pito Snoopy Armando Rana Y el Tata El Tale El Trece El Chiva El Tale Curvas El Juanito Para ser Venga el Tigre Y el Monquito Es el Reviso Asper, Niño, Oaxaco Camarón, Baleado Niño de la Tuna Daniel Alvarado Silvia Arniz Sinquieta Siempre con una de ellas Sonido Constelación 82 Básilas En la música Y el Sabal esta noche Callejeros Esa noche el Sonic Camito Estralies El Monje Cabo Morro Y el Guampi Vale el Spy Y el Popin Y el Micro Vale el Pony Toda la banda de alto nivel Escape, el Bubu, Yoshi Y el Cola Vale el Smiley Smiley El Star Si que tuvieras Fire Barrios con el Chiva Y el Black Todos los Callejeros Y la Dos Alvarado Y la Dos Alvarado Malditos 13 La Familia Mexicana Pal Pescoso El Payaso El Juanito Barramundo La Familia Toda la Bandaga Y en la Benito Juárez Un Éxito Dino Reyes Venga los Niños Malos Dice porque la Virgen Nos Vio Nacer Dios nos Vio Crecer Los Malditos Niños Malos Nunca Vamos a Desaparecer Venga el Juguetón Travieso y del Morris Al Payaso Yo Quien Son y el Mugi El Parro Y el Mugles Toda la Banda Nesan Felipe Teme Tepe Machado Fire Pal Skipper Callejero Scooby Tyson Allí en el Cielo El Difunto Chaparro Malditos 13 Toda la Banda De Sucar de Matamoros Dale Luque Y el Juanito El Chor Siempre con el Niños Reyes San Martín Mugachula Niños Malos Constelación 89 Venga esta noche La Banda de Calmeca La Banda Tiene marihueñas Pero entre ellos Los Padres Niños Malos Gran Familia Siembra Rifomos Dino y Lopo El Pollo Oso Y el Maldito Sparky Pecho Guache El Checo El Payaso Pescozo Toda la Banda Sonido Constelación 82 La Banda Malditos 13 San Mancantilapa San Pedrito Es Guatepec El Cultón Sí Échale sabor Porque huele a marihuana Llegó a la Banda San Martín Guachechula Los Malditos Niños Malos La Quinta Avenida Allí en Brooklyn Barrio Subsempan La Familia Mexicana El Güerio El Cove El Nillo El Yoli Quedro el Ratón Quedro el Ratón El Coyito Toda la Banda Que nos quede Esta noche Niños Malos Toda la TNB Gracias Sonido Constelación Niños Malos Toa la Banda Desde Manga Hielgo Ajá Échale sabor Internacionales Niños Malos Toda la Banda Tepe Má Hielgo Toda la Banda Cita Colonia, Centeguito, El Yogi, Diego Scribe, Scapi, Congreso y Juguetón, Toñín, Oya, El Cueste, Ajá, El Borracho y El Skipper, Pedro Callejas, Canipas, Morris, El Grifo, Puro Barrio, Malote, Toda la banda de alto nivel, Sonido Constelación 82, Llegaron sus padres, Toda la maldita T&B, Santa María, Soy Atlán, Mi carnalito, El Cochiz, Allí en el Cielo, Vito Sache, Callejaros, Peños Malos, Gran Familia, Vengan los malditos niños malos y sugar de Matamoros, La Ley de Juanito, Cosa, El Duque, El Bebé, Padilla, Black Peña, Panay, El Lombriz, Teiba, Chiquilín, El Chifo, Travieso, Brooklyn, Barrio, La Quinta, Chiquilín, Llegaron su Añeman, 요�rano, Pasino, Petite, Benjamín, denyó cello, Ya se va, Toto la maldita, anillos malos ¡ NagAF JOYGameió, Cosa, TTEREMBforder, Chiquilín, Llegaron su Añan能oha con otroנו ¡ seaweed exemple! Chiquilín, Torreota y Colón, U 소� DC, Perot, Fredotana y Ananolia Chiquilint's Acción blencharía a Bombayera Lubrachonewund eso puede lanzar el un el personaje de adelante arnos con chanting island for into pop Mengec ниж Ils,یک 좀 occupied, kilis mentiras, dz Abendrian.